Sí, no sé si regulado, uno siempre, qué sé yo, San Cristóbal tiene jugadores muy jóvenes y bueno, uno trata de no entrar relajado en los partidos, trata de que el partido sirva para el equipo que es lo que el entrenador quería. Nos costó un poquito al principio entrar en juego, puede ser que entramos un poquito relajados pero bueno, después entraron los chicos desde el banco y le cambiaron un poquito la intensidad del juego empezaron a defender un poquito más y bueno, y eso después contagia a los más grandes que después entramos y hicimos el cambio de un poquito de ritmo. Seguramente el término correcto ha controlado el juego, en realidad no ha tenido inconvenientes. ¿Juega mucho la cabeza eso? De repente un rival menor, uno se siente superior, ¿es difícil manejarlo? Sí, yo creo que le debe pasar a todos, cuando uno pasa en los partidos de liga que un equipo que saca muchos puntos a veces se relaja y el equipo de atrás viene, viene, viene y se viene y se vino. Pero bueno, hay que tratar de trabajar y estos partidos hay que tratar de ganarlos y hacer que los chicos que juegan menos tengan un poquito más de minutos. ¿Cómo está el equipo general? ¿Cuáles son los objetivos? El equipo está bastante golpeado por el dengue. ¿Varios casos en el plantel? Sí, yo tuve dos semanitas sin entrenar, Juan Cruz Fornero también estuvo dos, todavía sigue sin entrenar, no está en el equipo. Lea estuvo de vacaciones, así que bueno, estamos tratando de a ver si nos juntamos todos y empezar a entrenar. Los chicos más chicos nos están dando una mano muy grande, nos dan mucha movilidad en los entrenamientos, pero necesitamos tener el plantel completo para aspirar a algo. Nosotros creo que tenemos equipo para aspirar a lo mismo que hicimos el año pasado, a llegar al Super 4, al Top 4 y llegar a la final, queremos llegar a la final, pero para eso necesitamos cambiar un poquito la cabeza, entrenar un poquito más duro y tratar de llegar, queremos ser campeones. ¿Atlético Tostado está un pasito dos arriba todavía o crees que juntando el plantel se pueden acercar? Yo creo que nosotros completos y entrenando bien, cambiando un poquito el entrenamiento y que el equipo se dé cuenta que podemos llegar, estamos ahí. La realidad es que Atlético tiene un escaloncito más arriba, tiene 10 o 8 jugadores profesionales que hacen esto, así que tiene un mérito, un escaloncito más arriba está. Bueno, gracias y a seguir entrenando. Gracias Pires, gracias a toda la gente que viene a apoyarnos y bueno, los esperamos en el próximo partido.